Hola Benedicto, bueno, partido concluido contra Cobán Imperial, ¿ganan y de qué forma, no, cortándole el invicto al puntero? Sí, ya lo dijiste, cortando el invicto sacamos los tres puntos que eran necesarios para nosotros. Habíamos empezado no de una buena manera, al final logramos la victoria agónicamente, por decirlo así, y feliz, feliz de poder anotar, feliz de poder llevarnos los tres puntos. Ahora en Club Deportivo Iztapa, ¿anotás un gol y mirás de qué forma para llevarse los tres puntos luego de una mala racha? Sí, como te repito, feliz de poder anotar, pero más feliz realmente por los tres puntos. Habían sido semanas un poquito difíciles porque no habíamos podido sumar de a tres, el último partido en casa tampoco lo habíamos podido ganar, así que muy, muy feliz. Se van abajo en el marcador al entretiempo, ¿qué se dice en el vestuario, Benedicto? Mira, yo creo que lo importante es no perder la fe, sabemos la calidad de jugadores que tenemos, el buen grupo que tenemos, y eso se tiene que reflejar dentro del campo, con un poquito de sacrificio se logran las cosas. De cambio y gol, ¿qué te dice el profe antes de meterte al campo? No, me pregunta realmente cómo estoy, porque ya lo había dicho, había venido con la semana antepasada, un poquito de la pasada, saliendo de COVID, me siento un poco agónico, un poco cansado, puede ser, entonces me pregunta si estoy para poder jugar, y la verdad es que uno siempre quiere estar acá, entonces le digo obviamente que sí, y ya después de esto, bastante feliz. ¿En semana corta cómo preparar el próximo partido durante tan pocos días? Sí, darle vuelta a la página, darle vuelta a la página, esto hoy termina acá, quedamos con los tres puntos, pero termina acá, porque ya el miércoles tenemos otro partido, y hay que pensar en eso. Muchas gracias, Benedicto. Dale, gracias.